A gusto Barrera Guarderas, alcalde y la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano de Quito, considerando que del 24 al 26 de septiembre del 2013 se realiza en Quito, primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, el XIV Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, organizado por la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, ACIED, y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que, por este motivo, visita nuestra capital el señor Agustín Iglesias Canoedo, alcalde de Oviedo, España, quien como autoridad local ha acogido cálidamente la invitación a compartir con Quito su proceso hacia una ciudad digital y socialmente innovadora, y que, es deber de las autoridades del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dejar constancia pública y complacencia ante tan ilustre visita, resuelve declarar huésped ilustre de Quito al alcalde de la ciudad de Oviedo, España, deseándole una grata permanencia en nuestra capital, dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 24 días del mes de septiembre del año 2013.